Emblemática del distrito de San Juan del Urigancho, Fermín Tanwi. Vienen con un enorme cartelón que dice el Perú es más grande que sus problemas. ¡Felices fiestas patrias! Y esto es para todos. ¡Fuerte el aplauso! Bajo la humareda de colores, se abre la presencia del colegio Fermín Tanwi, de San Juan del Urigancho. El distrito más poblado de Lima Metropolitana y de todo el país. Fermín Tanwi, pentacampeón a nivel nacional. Proveniente del distrito de San Juan del Urigancho. Ha destacado en los eventos culturales, desfiles y pasacalles. Esta institución lleva el nombre del ilustre hombre, humilde, solidario, perseverante, bueno, quien descubrió el algodón, don Fermín Tanwi, quien dedicó su vida a la investigación para salvar nuestros sembríos del querido y hermoso Perú. Su lema, por donde pasa un tanguista, pasa un triunfador. Banda de músicos del colegio Fermín Tanwi, se acerca a la tribuna de honor. Banda de músicos del colegio Fermín Tanwi, trabaja con pasión y responsabilidad para formar con éxito a las nuevas generaciones, siempre buscando innovación en la calidad educativa. ¡Banda de músicos del colegio Fermín Tanwi, trabaja con éxito a los retos y exigencia de la cultura moderna y globalizada en la era de evolución del conocimiento y la tecnología. Su visión institucional, formar personas felices y con amplia capacidad para toda la vida. ¡Banda de músicos del colegio Fermín Tanwi, trabaja con éxito a los retos y exigencia de la cultura moderna en la era de evolución del colegio Fermín Tanwi, trabaja con éxito a los retos y exigencia de la cultura moderna en la era de evolución del colegio Fermín Tanwi. En particular Lima Metropolitana, alberga una población mayoritariamente provinciana, padres, abuelos e hijos provincianos que hoy con orgullo están aquí, en la avenida de la peruanidad. El colegio Fermín Tanwi nos trae Negrería de Yauyos y le brindamos el aplauso. ¡Bravo! Esta danza se extiende por la provincia de Yauyos, departamento de Lima, en especial por la zona noroeste. La danza a los negritos de Yauyos es una expresión de pleno y alegría por la dicha de haber logrado romper las cadenas del yugo español que nunca había logrado. ¡Bien! 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 Encontramos algunos personajes importantes de la danza, como el caporal, el cual es el que lidera la cuadrilla, también es considerado maestro, pues le goce todo el reglamento y es el encargado de enseñar a la zona para el elegido todo como va a hacer su antigüedad y conocimiento. Es el encargado de poner orden durante la ejecución de la danza Dando de chicotazos a los negros que se equivocan Y también al público presente cuando trata de interrumpir Con ustedes Los negritos brillarios De nuestro colectivo El mismo tango en el Juan del Uribancho Juan del Uribancho Con mucho amor y cariño Para ustedes El pentacampeón De San Juan del Uribancho Que hace presente El listado por el Uribancho ¡Echo! ¡Eso! ¡Yahoy! 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 Con ustedes, esta hermosa danza, la negrería de Yo-Yo, Guayas Lima. ¡Yahoy! 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 Negritos de Yo-Yo, Patrimonio Cultural de la Nación. ¡Yahoy! 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 ¡Yáhul! 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 ¡Negritos para ti! ¡Dolcha! ¡Yáhul! 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 ¡Yahoo! ¡Neguito de Giorgio, Maratín, Lima! ¡Yahoo! 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 ¡Vamos Virgo! ¡Yahoo! 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 que cruzan los ríos